Buenas noches, mi gente. Estamos por acá, como es de costumbre, siempre trayéndole todas las informaciones que tienen que ver con el programa Súperate. Hoy estaremos tratando tres temas y los tres son del programa Súperate. Estaremos hablando sobre un aviso sobre los fondos insuficientes que le van a dar el dinero, o sea, le van a pagar ese dinero que no cobraron a los beneficiarios. Y tenemos también que, señores, están inscribiendo a nuevos beneficiarios del programa. Y si están inscribiendo a nuevos beneficiarios, quiere decir que pronto, pronto habrá entrega de tarjeta nueva del programa Súperate a nuevos beneficiarios. Bueno, antes de que continuemos con estos temas, porque vamos a ser lo más breve posible, les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que les lleguen todas las notificaciones. También denle me gusta, si les gusta nuestro contenido, que es obvio que les encanta, ¿verdad? Porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar a equivocarme. Bueno, pues, sin más preámbulos, vamos a comenzar de manera inmediata con las informaciones. Bueno, por acá tenemos un aviso de Súperate, ¿verdad? Que dice que no te dejes confundir. Escuchen bien, señores, escuchen bien, beneficiario, y escuchen bien, también, aspirante al beneficiario. Por acá dice, si te llega un enlace solicitando información personal para recibir subsidio del gobierno, no lo abra, es falso. ¿Ustedes escucharon eso? Oigan lo que les voy a decir. Actualmente, Súperate, todo lo que está haciendo, lo hace de manera personal. Si van a inscribir los beneficiarios, es de manera personal. Ellos se trasladan a los lugares y las personas van y se inscriben, o si no, en las oficinas. No a través de enlaces. Recuerden que hace unos días había un enlace, supuestamente, de un bono apoyo familiar que era falso. ¿Comprende? Entonces, estos tipos, estos tipos de enlaces nos inventan las personas para robarles la información a los beneficiarios. Así que ya ustedes saben. Por otro lado, tenemos, señores, que en Bayaguana estuvieron inscribiendo, en el día de hoy, estaban inscribiendo a nuevos beneficiarios. Lo que quiere decir que pronto estarán entregando tarjetas. O sea, no tenemos fecha todavía, pero esperamos que en estos operativos, que se van a realizar pronto, y esperamos que en los próximos operativos, que cuando traigan tarjeta de nuevo, que yo sé que tienen que venir del camino, ¿verdad? Que entreguen a nuevos beneficiarios. Que hagan todo junto para que salgan de eso. Recuerden también que en las últimas semanas se estaban haciendo unos operativos que se llaman Primero Tú, donde habían o brindaban a la población diversos servicios de inclusión social, y ahí se encontraba el servicio de inscripción a Superate. Lo que quiere decir, señores, que si ellos no fueran a entregar tarjetas, no estuvieran inscribiendo a nuevos beneficiarios, ¿verdad? Entonces, por acá, incluso tenemos, miren, eso fue en Bayaguana. Eso fue en Bayaguana, que me enviaron esa foto. Gracias a Kevin Santana, de lo mío personal, colaborador nuestro, que siempre está activo con nuestro programa. Siempre nos brinda informaciones cuando la tiene. Señores, y otra cosa es, le tengo buena noticia, un aviso importante, un aviso importante, señores, es que a las personas que su tarjeta le está saliendo con fondo insuficiente, le van a devolver su dinero, pero yo decía eso, obvio que le devuelvan el dinero, porque ese dinero es de una nómina y ese dinero pertenece a ese beneficiario, ¿verdad? Entonces tienen que devolverle el dinero. Entonces, le vamos a presentar la información que la dio Gloria Reyes, la directora del programa Superate, en su, en el lanzamiento, señores, de atrévete a soñar, Gloria Reyes dio la siguiente información, dice, programa Superate hará pago retroactivo por monto atrasado a usuario. Por acá dice, dice, la directora del programa Superate, Gloria Reyes, manifestó ayer, eso fue antes de ayer, yo lo estoy leyendo hoy, ¿verdad? Que los beneficiarios de esos programas recibirán el retroactivo, el dinero que no le ha sido reembolsado por el proceso de reemplazo de la tarjeta para incrementar su seguridad. O sea, reemplazo, señores, según Gloria Reyes, toda esta situación que está pasando ahora es por el reemplazo, por el reemplazo de tarjeta, señores. Entonces, por acá tenemos también, al encabezar el lanzamiento de una nueva iniciativa denominada Atrévete a Soñar. Reyes explicó que el dinero que no han podido recibir estará disponible en el banco. Oigan eso. Bueno, esperamos que avisen cuando comiencen a pagarlo. Ya muy pronto está, esta familia van a usar su subsidio y van a tener esos depósitos pendientes de los meses pasados. Replicó reiterando sus disculpas a los afectados, asegurando que las transferencias que le corresponden realizar a su pérate se han efectuado y el dinero está garantizado en la entidad bancaria responsable. También dice, detalló, que hay aproximadamente unas 100.000 familias afectadas, o sea, 100.000 beneficiarios, debido a que los plásticos fueron bloqueados para ser modificados, señores. ¿Escucharon eso? O sea, que las personas, escuchen bien, señores, lo que quiere decir, que las personas, que las personas, que no, que no han podido cobrar, fue porque le bloquearon la tarjeta. Esta cantidad correspondiente a menos de un 1% de los ciudadanos que reciben esta ayuda de un total de un millón y medio. La funcionaria, bueno, ya yo creo que la parte principal, yo creo que nosotros ya la dijimos por acá, ¿verdad? Yo creo que no es necesario, no creo que, creo que no es necesario seguir leyendo, porque ya son algunos detalles que nosotros los hemos mencionado ya por acá. Entonces, yo creo que esa información es gratificante, porque hay muchos beneficiarios que estén esperando ese dinero. Si ese plástico fue que lo bloquearon de manera automática, deberían hacerle su depósito también de manera automática, sin que sea necesario el reporte. Pero lo recomendable es que hagan su reporte. Así que ya ustedes saben, señores, nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Para mí fue un placer traerles estas informaciones que yo sé, que yo sé, señores, que será gratificante para mucha gente que no ha podido jurar. Pase buena noche. ¡Gracias!